Estamos con Kurt Lurman que va a estar hoy dando una charla que es Deporte, Cultura, Arte e Inclusión Social. ¿De qué se trata esto? Toda esta mezcolanza, digamos. Y bueno, la idea es poder marcar dos posiciones que suelen haber dando vueltas, una más hegemónica que la otra que es, por ejemplo, en el área del deporte, es que lo que se instaló con el tiempo es el ganar por encima de todo y ese deporte que vemos por televisión, que somos hincha y que compite en alta competencia, muchas veces cuando somos protagonistas de fútbol, de básquet, de cualquier disciplina, en un barrio y en un club, se nos hace difícil traducir esa experiencia de alta competencia al barrio, porque el barrio tiene otras necesidades. Entonces la idea es poner en discusión y en tensión ese único objetivo que pareciera que es ganar con un montón de objetivos que quedan en segunda instancia y ocultos detrás de éste y que suelen ser vitales para el desarrollo de los pibes y las pibas. En el caso de esta charla sé que se van a abordar varios temas, entre ellos la violencia, la violencia también dentro del deporte, ¿qué hace a la convivencia? Sí, la violencia dentro del deporte que sería la continuidad de esto que te cuento. Cuando hay un marco lúdico al que invitamos a nuestros pibes y pibas que es injusto y que deja por fuera una cantidad enorme de pibes y pibas porque considera que no sirven o que no pueden acercar a la institución al triunfo, ahí ya hay violencia. Entonces en el marco de esas pequeñas micro violencias que se dan a la hora de seleccionar a los pibes cuando en nuestra época si uno quería participar de un club de barrio muchas veces con IBI e inscribirse estaba bien, hoy se cambió la inscripción por la prueba de esos pibes y pibas. Entonces partiendo de esa micro violencia lo que suele suceder es que en un contexto de juego empiezan a suceder otras violencias que son arrastradas por esas. Por la competitividad es una de ellas, ¿no? Sí, sí, pero ¿de qué manera también encaramos la competencia? Yo creo que la competencia es una linda herramienta para los clubes y los clubes hacen lo que pueden con eso. El tema es que culturalmente nos vienen sometiendo a una mirada que es tremendamente excluyente, que tiene que ver con el deporte para pocos, para los que saben, entre comillas. Y es de los que saben se fue tornando rígido ese concepto desde una mirada elitista. Entonces la gran mayoría de los pibitos y las pibitas tienen que llegar aprendidos a jugar, cuando en realidad lo que llegan al querer jugar es a aprender. Entonces ese proceso de errores, de descubrimiento del juego muchas veces no hay tiempo, porque lo único que se busca es el triunfo. Bueno, vos hablabas de la institución, en este caso hay que nombrar al gobierno, a las entidades gubernamentales, con respecto a la inclusión dentro de los clubes de fútbol en la ciudad de Rosario, donde cada vez hay menos postreros, donde cada vez a los chicos se les hace más difícil jugar en la calle y tienen que ir a un club. ¿Cómo ves esta situación? Porque vos has recorrido mucho lo que es el fútbol infantil, bueno, te toca de cerca por tener uno de los chicos jugando, y bueno, ¿cómo ves esta situación hoy en día? Sí, yo creo que haría una separación entre lo que son las estructuras gubernamentales, el Estado y los clubes, porque en los clubes están los papás, las mamás, haciendo lo que se puede y traduciendo esa mirada que fuimos aprendiendo con el tiempo, que está viciada de la alta competencia, tratando de traducirla al club del barrio para que el club del barrio siga con vida, por un lado eso. Por otro lado, hay políticas públicas que fueron desapareciendo y que son tiempos donde el Estado muchas veces se ha ausentado, ¿no? Y bueno, los clubes son lugares vitales, incluso post pandemia, después de lo que pasamos como pueblo, es un lugar a donde los pibes tienen que volver a sonreír. Pero si los clubes no pueden pagar la luz porque se sienten ahorcados con el tema de los impuestos, se hace difícil. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha tela para cortar ahí y los que más pueden dar cuenta de esa ida y vuelta que hay con el Estado son los dirigentes, los papás y las mamás de los clubes. En este tipo de charlas, ¿qué sentís que podés aportarle con estas charlas, estos libros que has editado? Si se viene un tercero, supongo que es una primicia. ¿Y qué sentís vos que podés aportar desde tu experiencia personal, desde el fútbol infantil, fútbol profesional, y bueno, en este tipo de charlas que toca hoy en la Asociación Empleador del Comercio? Yo puedo aportar lo mío, que no es mucho ni es poco, y los que se acerquen van a aportar lo suyo. La idea es que en ese intercambio se vaya armando un masacote de ideas o vayamos descartando algunas verdades que parecen que están rígidas. A mí eso es lo que siento que es el desafío, que cada uno es de su saber y no porque viene un fiñato que la tiene clara, sino que lo que yo traigo sí es la voz de un montón de gente que fui conociendo, ya que esta charla la comparto hace cinco años. Así que traigo la voz de todos ellos y para escuchar la voz de la gente que se acerque hoy y de ahí seguir hacia la próxima charla. Kurt, y también hablamos de arte, deporte, arte e inclusión social. Bueno, el arte, ¿cómo es que juega acá? Juega de la misma manera. Mira, nos acostumbraron a que no nos consideremos artistas hasta que uno saca un libro, saca el segundo o se sube a cantar a un escenario que está legitimado como el de Cosquín en el caso del folclore. Si no, pareciera que el arte que hacemos es de segunda mano. Cantores de asados, escritores de redes sociales, como que siempre hay categorizaciones. Y esas categorizaciones están recontra instaladas y también vienen de la mano de este sistema de creencias. Yo muchas veces en las charlas pregunto que levante la mano a los futbolistas y muy poca gente se considera futbolista. Y cuando pregunto, ¿quién juega el fútbol? Todos. Entonces, hay una distancia. Lo mismo pasa en el arte. Si uno pide que levante la mano a los artistas, muy poca gente levanta la mano. Ahora, cuando uno pregunta quién escribe en su casa, quién baila, quién canta en la ducha, quién hace arte cotidianamente, todos y todas. Entonces, en ese desfasaje es que hay un concepto que nos excluye y nos deja por fuera a la gran mayoría de la población.